La causa por el viaje de jueces y porteños a Lago Escondido pasará a Comodoro Pi. La Cámara Federal de Casación Penal resolvió este jueves que la investigación por el viaje de jueces y funcionarios porteños a la estancia de José Blevis en Lago Escondido pase a los tribunales de Comodoro Pi. En retiro, y no sigan la justicia de Bariloche. La decisión fue de la sala y del máximo tribunal penal federal del país que dispuso declarar competente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal II de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Sebastián Ramos. Los jueces de casación Daniel Petrone y Diego Barroeta Beña explicaron que comparten el criterio del juez de la sala y de la Cámara Federal porteña. Eduardo Fara, quien sostuvo que la justicia de Bariloche debía inhibirse y enviar la investigación a Comodoro Pi. Petrone y Barroeta Beña aceptaron además la excusación del tercer integrante de la sala. El juez Carlos Maíquez, para intervenir en el caso ya que es uno de los imputados en Bariloche por haber participado de ese viaje que se hizo en un avión privado junto a otros colegas del fuero. Casación dispuso informar lo resuelto al Juzgado Federal de Bariloche, desde donde deberá enviarse la causa a Comodoro Pi. La semana pasada, el camarista porteño Eduardo Fara, del Tribunal Intermedio de Apelaciones de Comodoro Pi, resolvió trabar competencia e ir a casación ante la negativa a inhibirse del Juzgado Federal de Bariloche. El primero de febrero pasado, Fara había resuelto que la investigación debía pasar a los tribunales federales de retiro porque los imputados ejercen funciones en esta jurisdicción. Fara sostuvo que en el caso tiene que intervenir el juez federal 2 de la ciudad de Buenos Aires Sebastián Ramos, al hacer lugar a un planteo de inhibitoria que presentó otro de los jueces imputados. El penal económico de Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Charadola. Con argumentos que ahora Casación sostuvo compartir, ratificó que a su juicio la investigación debe seguirse en Comodoro Pi porque los implicados son funcionarios públicos, jueces federales, un ministro y un fiscal, entre otros, por haber aceptado determinados servicios de costo económico ofrecidos por empresarios en razón de los cargos que ejercían. Se investiga además si aquellos beneficios podrían haber estado vinculados a específicas intervenciones que tuvieron en casos puntuales ligados a los roles que poseen. Para el camarista, los hechos denunciados sucedieron en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. El expediente tiene como imputados al juez en lo criminal y correccional Julián Ercolini, al fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Bautista Maíquez, al ministro de Seguridad y Justicia de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, al juez de la Cámara Federal de Casación Penal. Carlos Alberto Maíquez, al titular del Juzgado Nacional en lo penal económico número 2, Pablo Yadarola, y a Pablo Gabriel Caicials, titular del Juzgado Nacional en lo contencioso administrativo federal número 9. También están imputados Leonardo Bergrot, exintegrante del Servicio de Inteligencia del Estado, Said Tomás Reinque, empresario especializado en medios y redes sociales y presidente de la firma Mediabit, y los directivos del grupo Clarín Pablo César Quesé y Jorge Rendo. Todos participaron en octubre pasado de un viaje a la estancia de Levis en Lago Escondido, para lo cual llegaron a Bariloche en vuelos.